aquí pues como siempre transmitiendo en vivo y en directo y a todo color aquí pues como siempre nando pato siempre pato lo pueden ver por youtube su chitán a cada uno de los amigos que se encuentran en diferentes partes de los estados unidos bendiciones desde aquí de su chitán del cementerio su chitán en este 3 de noviembre de 2022 a cada uno de diferentes naciones que pueden ver este vídeo allá en youtube su chitán como lo es nando pato siempre pato acá pues un saludo muy especial a cada uno de mis amigos que se encuentran en diferentes partes de los eeuu allá en el norte transmitiendo desde cada su chitán como desde cada cementerio de esta comunidad su chitán en esta preciosa tarde como lo es este 3 de noviembre de 2022 acá pues como pato siempre pato ah pues aquí pues como este de youtube su chitán guatemala su chitán aquí estoy suscribir hago su vídeo como pueden ver que yo no puedo mucho explicarme el tío mi amigo que me grababa este vídeo ella va a explicar bien acá pues como siempre ya que es una bendición de dios acá andar acá en este lugar como lo ves acá pues para que todos puedan ver este vídeo lo que es en su chitán youtube guatemala su chitán acá pues siempre transmitiendo en vivo indirecto y a todo color allá al fondo se ve la ciudad de su chitán allá pues con su guardián el volcán su chitán como pueden ver que mi amigo mi amigo cuchulo siempre lope lope que me hizo este vídeo como puedo que yo no me puedo explicar y allí estamos y vamos a empezar ayer ahí para la laguna como pueden ver ayer está andudo grabando aquí estoy grabando aquí pero no ya ya está tan llamada pero mucho que no vinieron ya igual que ya está hoy como pueden ver ahí está la vista para la laguna como pueden ver que vivo que allí para allá todo grabando grabando cuchul en frente del volcán y para allá se encuentran caldera y está en la laguna ya lo van acá y está igual también ayer, también tenemos muchos que están sin flor deébrica ustedes vienen aquí están igual ustedes pueden ver guatemala su chitán como pueden ver aquí cantidades Ayer, ayer que vine, aquí está una, mi, una seguidora que nos, aquí, está muy bien, qué bonito quedó este, aquí este, como te digo que yo no puedo explicarme, ya no puedo ahorita. Allí está el volcán de Ipala también, y tiene una laguna arriba, el volcán de Ipala, y aquí tenemos el volcán de Ipala. Y la comunidad del, y la comunidad del mismo nombre. Como puedes ver, gracias por ver mi video, y suscribirse, y activen la campanita para ver los videos. Aquí como, aquí está, la Goya, la familia López, la Goya y Goyo, familia López. Ahí están, pues se escondieron, y quieren, y quieren que salgan, ahí están, están escondidos. Gracias por suscribirse, gracias a ustedes, ya que voy llegando a los 700, faltan 300 para llegar a los 1,000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!